Nosotros estamos activos, cuñ*****, donde te vas, te vamos a dar vueltas, cuñ*****, ya sabes, ¿sabes? Cada amenaza que reciben es peor que la otra. Mira, cuñ*****, última advertencia, si no solucionas con nosotros, estará nada, lo vamos a reventar en tu negocio, cuñ*****, en el momento menos pensado, te volamos todo. Última advertencia, cuñ*****, te solucionas por la buena o por la mala, cuñ*****. Estos videos han llegado al whatsapp de una pollería ubicada en Campoy, en San Juan del Urigancho. Cuando los trabajadores abren los mensajes para conversar con sus clientes, se encuentran con estas terroríficas grabaciones. Ahora te vamos a demostrar quiénes somos nosotros. Los extorsionadores les exigen 20 mil soles a cambio de dejarlos trabajar tranquilos. Hemos tenido que cerrar nuestro delivery por el motivo de que a esos teléfonos del delivery nos mandan las amenazas. Llevan más de un año brindando sus servicios y lo que menos quieren es cerrar su negocio. Acá hay personas, madres de familia, padres de familia, entonces eso nos genera malestar, miedo más que todo, temor, ¿no? Por ello solicitan el apoyo de la policía para que revise todo este material y ubique a quienes vienen atormentándolos.